Ay, ha de ser súper padre, ¿no? Este, saber así tejer y eso. Ay, mira, para cómo están las cosas, o aprendes o aprendes. Mana, no, mana. Están las chambritas ya hechas, bien caras, te salen en un ojo de la cara y la mitad del otro. No, mana, no. No, y aparte, espérate, ahorita ya no hay gasto que te alcance. No. Y como se puso lo del gas, ¿qué tal la subida? Oye, sí, eh. Subieron muchísimo. Híjole, eso sí es un robo para que... ¡Ay, mana, mana! Híjole, perdón. Ay, no, no. Híjole, salzones, en mi gracia aquí, perdónenme. Híjole, perdónenme. No importa, no importa. No, no, no detalles. Espérame, 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 no detalles. Híjole, aquí abajo. Así está bien. No, 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 se seca solito, ¿ok? No, no, no. Dejan los tacos. Oigan, no hubo de que nada, pero si hallamos de los de canasta, están buenísimos. Ya nos echamos dos para probar y... No, 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 buenísimos. Vénganse a comer. No me trajiste, papi, tú bien. Va a llamar a la comida nomás, ¿eh? Vénganse. A ver, vénganse. De queso. Sí, nada más chichilito. Chicharrón prensado. Chicharrón prensado, si te pedí dos, ya ves que te lo... ¡Uy! Chique. Puedes salir, ¿ok? Te veo después. Con permiso. No me importa. Atiende a tus invitados, ¿ok? Adiós. No te pierdas clase 406 en sus últimas semanas. Son unos nacos. Unos nacos peores que sus amiguitos de la 406. Y eso ya es mucho decir, ¿eh? Quique va de mal en peor, doctor. Hágame el favor. Prefirió comer tacos de canasta a las delicias que yo cociné. O sea, ¿usted me puede entender eso? Es que no... Por eso le pedí que me recibiera así de urgencia en esta cita. Porque ya no puedo más. Porque siento que voy a reventar. Ya no puedo. ¿Y no has pensado que... tal vez tú estás cediendo demasiadas cosas de ti frente a Quique? A lo mejor es tiempo de que hables con él. No sé. Igual sí, pero... Pero es que tengo miedo. No... No quiero que nos vayamos a pelear y... y que después eso crezca y se vuelva un pleito horrible y... y yo no... no quiero porque entonces yo podría perder el control como casi siempre y entonces me pongo muy mal y no quiero porque... porque todos... todos sus amigos y él saben que yo tengo antecedentes de... de... de tratamientos psiquiátricos y eso. Entonces no... no me gusta porque después todos me van a empezar a decir otra vez que estoy loca y... y no quiero. Porque así pasó en la fiesta de Gabriela hace poquito. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Es que no sé qué me pasó, no sé qué me pasó, pero es que había una tipa ahí que desde que llegué estaba platicando con Quique y no lo soltaba. Entonces yo no... yo no... no sé, no me pude controlar y... y me puse un poquito mal. Hola. Jessica, ¿dónde estabas? Te fuiste sin decir a dónde ibas ni nada. Ya no se está ni que anda contigo. Me preocupé porque no sabía nada de ti. Pues si estabas tan preocupado, ¿por qué no me seguiste? Jessica, ¿qué voy a hacer? No puedo dejar a los invitados así nada más, ¿o sí? Claro, es mejor dejarme a mí que a ellos, ¿no? Jessica, tú te fuiste sola y me dejaste aquí. ¿Qué quieres que hiciera? Que les dije a los invitados, ahí se ven, Ana, se bolas como ustedes puedan, ahí les dejo las llaves. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Quique? No tiene caso que nos pongamos a pelear. Mira, ya no puedo más. Es obvio que nunca me voy a llevar bien con tus amigos ni ellos tampoco conmigo. Y te estoy hablando tanto de los que vinieron hoy como de tus amigos, los de la banda, y sus novias y todos. No podemos estar todos juntos, no podemos hacer como que todos somos íntimos amigos y que no pasa nada. Pero eso no quiere decir que yo no respete la amistad que tienes con ellos. Lo único que te pido es que también me entiendas, por favor. Ya no puedo intentarlo más. No puedo convertirme en amigísima de ninguno de ellos. No puedo. Así que, por favor, también respeta tú eso, ¿sí? Yo creo que de ahora en adelante cada quien sus gentes, sus amistades y... Y ya, yo no quiero estar ahí. Ellos... Ya no me han de querer ni ver en pintura, aparte. Después de lo que pasó en... en la cafetería por culpa de la tal Paloma, ¿no? Mi amor... Ya no te enojes, ¿sí? Veme. Es cierto que mis cuates son diferentes a ti. Pero... pero tú me encantas como eres, mi amor. Por eso ando contigo. Ellos no son como tú y tú también tienes que entender eso, ¿sí? En la mirada... Tú eres lo único que vale la pena en mi vida. Sí sabes eso, ¿verdad? Puedo adivinar qué hay detrás de tus palabras aunque le abrazas y le dices... Una mirada Un encuentro normal Otra mirada Te puede gustar Esa sonrisa Me hace sospechar Que algo Nos puede pasar Un aeropuerto La gente pierde y va Me encantaría Volverte a encontrar En un instante En un instante Te vi y te perdí Así fue Que te conocí Fue solo un poquito De tu amor Fue solo un poquito Fue solo un poquito De tu amor Tan solo un poquito De tu amor Pero ese día Pero ese día Esa sonrisa No te conocí Algo No me Muy dentro De mi Fue solo un poquito De tu amor Te voy a invitar Pero si piensas pagar tú Sabes que mejor nos quedamos aquí Nos tomamos este té sin azúcar Ok Yo te voy a invitar ¿Sale? Ok Y sabes que Este Ya no se me antojó En la cafetería Hacen unos riquísimos ¿Vamos ahí? Pero es que Seguramente ahí Tus amigos me van a hacer caras Por lo que pasó el otro día Además va a estar palomita ¿No? Que me cae en la punta del hígado Y lo sabes No, mi amor Si eso es lo que te preocupa Ni te preocupes Porque Según escuché Creo que nada más va en las mañanas Pues no sé, Quique Porque Porque de verdad Si me la encuentro No, no respondo O sea, de verdad Ya no respondo Amor, no va a estar No me hagas berrinches Que ya sabes que me encanta Vámonos Ahí deja el té Lo recogemos cuando regrese Que es que de verdad Amor, vente ya A mí les gusta Está bien Yo voy a tratar De llevarla bien con ella Digo, mi deber Es atender bien a los clientes Paloma Te voy a pedir un favor, ¿sí? Que intente lejos de esa chava Lo más que puedas Ten mucho cuidado No te preocupes Yo igual ya olvidé Lo que pasó Por favor, ten mucho cuidado Sí Hola, Quique Hola, Jessica Hola, Paloma ¿Van a tomar algo? Yo sí, un café, por favor ¿Sabes qué? Yo quiero un refresco Pero Pero me traes la lata cerrada, ¿no? No vaya a ser que me quieras envenenar Jessica, no te preocupes Yo soy incapaz De hacerle daño Pero mejor cerradita No, que no iba a estar No, que no iba a estar ¿Qué, qué? Que no sabía Por favor Sandra, Paula, ven aquí Salúdame ¿Por qué no me has saludado? Oye Juancho ¿Qué haces? ¡Ay! Perdón Perdóname Ya me tiene una chica ¿Qué te pasa, chiosa? Ven aquí ¡No me voy a hablar! ¡Estúpida! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Quique! ¡Suéltame! Que no viste lo que hizo Me aventó el café Estabas viendo Te vale, ¿verdad? ¡Ven aquí, Quique! ¡Estúpida! Jessica, déjame en paz Ya, por favor ¡Ay, no cállate! Jessica ¿Cómo que me callo? No me callo Jessica, venme los ojos Ven a los ojos Ya, tranquilízate ¿Ok? No me tranquilizo ¿Cómo ves? Esta idiota me tiró el café ¿Ok? Pero a todos les vale gorro Porque ahora la adoran, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Yo me siento sola, idiota! Quique, te voy a decir una cosa ¿Sí? Jessica, ya Quedamos en que no ibas a volver a traer a Jessica Ni a la cafetería Ni a ninguna reunión de la banda ¿Ok? ¡Suéltame! Mira, Quique Mira, mientras Jessica sigue con estos desplantes Mejor ni la traigas, ¿eh? Vete ¿Desplantes? Vete ¡Claro! Mira, qué buena onda Yo sé que es tu chave y todo lo que tú quieras, ¿sí? Pero no tiene ningún derecho a inculpar a Paloma en nada ¿Qué no viste? Ya, ya, ya Pero ¿por qué se ponen así Si todos sabemos perfectamente Que Jessica tiene un problema en la cabeza? ¡Síme, estúpido! ¡Ya está diciendo que estoy loca, ¿verdad? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Suéltame! ¡Ven acá, chica! ¡Ven acá! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, chica, escúchame, ¿sí? Los chavos tienen razón, Jessica No puedes armar a esta nana porque sí ¿Sí? ¡No! ¡No tienen razón, Quique! ¡Ya estoy harta de ser la loca del cuento! Esta idiota Esta idiota los tiene envenenados a todos Los tiene estúpidos ¿Pensas qué, Quique? Que ya estuvo bueno ¡Ya estoy harta de siempre ser la loca! ¡Harta! Y ahorita mismo te tienes que decidir, fíjate Porque yo ya no aguanto más O tus amigos y ya está O yo Contéstame, Enrique ¿Tus amigos o yo? Con todo el dolor en mi corazón, chavos Pero yo amo a Jessica Y si ustedes no la aceptan a ella Es como si no me aceptaran a mí Yo sé que a veces está un poquito mal Pero la amo Perdón Amigos, pero eso no es todo Ahora vamos a ver algo verdaderamente impactante Algo que puede arrojar algo de luz En medio de tanto misterio Que rodea la carrera de este chico John David Vamos a verlo Pues estás muy equivocado La gente quiere saber Qué pasó con aquel muchachito Que engañó a todo el mundo Haciéndoles creer que era algo que no era Y ahora que ya hablas de que John David murió Nunca le explicaste realmente a los medios Cuál fue la causa de la verdadera muerte De tu novia, Clara Betancourt Mira, con Clara no te metas De ella no tengo nada que decir a nadie Pues sí sería bueno, ¿eh? Porque por ahí se dice Que hay un video en el que aparece Con escenas muy comprometedoras Con un famoso delincuente llamado Leonardo Nava ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mi querido público Esto es solamente una probadita De un programa de una hora Que próximamente les vamos a presentar Sobre la carrera, ¿verdad? Y demás detalles de este joven John David Pero además Vamos a presentarles un video también De Clara Betancourt Seguramente ustedes la recuerdan Con escenas bastante comprometedoras Seguramente... Qué malo nada lo que pasó con el juancho Vamos a encontrar algo Que nos puede esclarecer algo De esos rumores que corrieron, ¿verdad? En la vida personal de este chico John David Seguro la estúpida de Berta Le dio el video a los medios ¿Y ahora cómo le hago para recuperarlo? Nicandro Necesito que me digas algo En este tiempo que tengo viviendo acá Con Quique no me ha hablado a la casa Una tal Berta o alguien que no conozcas No No, no Si lo hubieran hablado No lo hubiera dicho Para que yo le avisara, señorita ¿Y ahora qué voy a hacer? La escucho preocupada ¿Puedo ayudarla en algo? Sí Sí, ¿sabes qué? Averigua la dirección de las oficinas De una reportera Que se llama Gina de Franco Tiene una revista de chismes O no sé qué También sale en la tele ¿Ya sabes cuál? Por favor, en cuanto consiga los datos Me avisa, ¿sí? Mi amor Mi amor ¿No te puedes dormir? Mi amor, ¿qué tienes? ¿Estás preocupada o te pasa algo? Me siento mal por lo de tus amigos Yo no hubiera querido ponerte en el dilema De escoger entre ellos y yo Y siento horrible que hayamos llegado a eso Mi amor A mí también se me hace gacho Pero... Pero pues, ¿qué sí le va a hacer, no? A veces pienso que se nos suben las cosas a la cabeza Y que nos tomamos todo muy en serio No sé, de repente Me gustaría que fuéramos más alivianados todos Como... Pues como cuando estábamos en la prepa ¿Sabes? A mí a veces hasta me gustaría estar otra vez en la escuela ¿Tú crees? Te entiendo Porque yo estoy exactamente en las mismas Digo Me encanta mi carrera y todo Pero... Pero pues no No hay como la prepa Estuvo muy padre Siento que teníamos menos broncas de todo Y había más fiestas Y había más oportunidades De hacer muchas cosas que ya no hacemos Sí Era muy chido como vivíamos entonces Pero... Pero pues a pesar de que ya no es lo mismo Y... Y pues igual ya no puedo estar con mis cuatros Por lo que pasó Pero... Pero yo quiero que... Que tengas bien claro que yo te adoro, Jessica Te amo Eres lo más importante para mí Y yo te amo a ti ¿El joven Kiki ya salió? Sí, es que hoy entró temprano a la escuela Pero yo ya estoy lista ¿Qué onda, Nicandro? Averiguaste bien la dirección De la oficina de Gina de Franco Esta señora Sí, señorita, aquí la traigo ¿Sí? Sí Ay, bueno, entonces vámonos rapidísimo Para que me veas Hola Oye, esta es la oficina de Gina de Franco Sí Me urge hablar con ella, porfa Este, en este momento está muy ocupada No la puedo atender Ay, ¿qué crees? Me vale Pueda pasar No, señorita, no puede pasar ¡Espérese tantito! ¿Pero qué es esto? ¿Tú quién eres? ¿Qué está pasando, Blanca? Es que yo intenté detenerla Pero la señorita entró así nada más porque sí Mira No tengo ni idea de quién tú seas, tampoco me importa Estoy bastante ocupada en cosas importantes No puedo atenderte, ¿te quedó claro? No entiendes el español Tengo que hacer una llamada Y tú tienes que largarte de mi oficina ahora mismo ¿Pero qué te pasa, niñita estúpida? Tú no tienes idea, ¿verdad? De con quién te estás metiendo No Tú no sabes con quién te estás metiendo, ¿ok? Pero no me importa Porque me vas a oír Y no solamente eso Me vas a dar el video Donde sale Clara Betancourt con Leonardo Nadal Te exijo que me entregues ese video ya Mira, niñita Tú serás muy rica y todo lo que tú quieras Pero la prensa puede deshacerte en cuestión de minutos Así que mejor lárgate de aquí No me voy a ir, ¿ok? No, me voy a ir Quiero ese video Y lo quiero ahorita Tú no tienes ningún derecho De enseñarle a la gente cosas Que no tienen por qué saber ¿Ok? Respeta la memoria de Clara Y Juan David Juan David es un ser humano Tiene corazón, ¿ok? ¿Te vale o qué? Por favor No seas ridícula Y déjate de sentimentalismos La gente quiere saber Todos sus detalles sobre los famosos El público está ávido de noticias Sobre los famosos Escucha Y además quieren saber Todo sobre su vida Hora tras hora Y por eso nosotros los medios No podemos... ¿Ustedes los medios Ellos son unos morbosos? Morbosos Que no enseñan nada interesante Eso es lo que son Ay, por favor Vete con tu sermón de niña buena A otra parte Además, tú no pierdes nada Si sale a la luz ese video O sí Te vale, ¿no? Clara era mi mejor amiga Y no tengo por qué Darte explicaciones, ¿ok? Yo soy la responsable De ese video Así que Me vas a entregar ese video Ahorita mismo ¡Ya! ¡Ya! Que venga seguridad Por favor Necesito que saquen a una loca Desquiciada de mi oficina Gracias Claro, si nada más Aquí tienes poder, ¿verdad? A ver, que vengan tus gorilas Venga ¿Dónde están? A ver Sáquenme a esta mujer de aquí Por favor Ni que te voy a atacarme No se atrevan a tocarla Pero llévense a esta mujer ¡Ay! Ya cállate Ya me voy Ahora no te voy a decir una cosa Reportera de quinta Esto no se queda así No sabes quién soy, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! Llévensela Vaya que todo este escándalo Puede servirme para el reportaje de John Deere Claro que sí Estúpida, vieja Pero esto no se va a quedar así, Nicandro Esto no se va a quedar así No puede ponerse a destruir en la vida Alguien que ya no está aquí Clara ya se murió Ya no se puede defender Pero ¿sabes qué? Que me tiene a mí Y yo soy responsable de ese video Y no voy a parar hasta no quitárselo de las manos A ese idiota Pero tranquilícese, señorita No, no, no Es que algo tengo que hacer Algo tengo que hacer Pero de que se lo quito, se lo quito Esa estúpida puede hacer mucho daño con ese video Ay, sí ¿Qué están haciendo estos aquí, eh? Ay, no puede ser Ay, no puede ser ¡Lola! ¿Qué demonios haces en la calle? Ay, señorita Y mi casa se está cayendo de sucia, ¿verdad? Y tú aquí, chacoteando No, no, señorita Se lo juro que no Como creía, todo está limpietito y bien arreglado en su casa Bueno, pues ahora le tendremos al coche Ya se va a llevar el pan Pues ahora le llévalo Pero arriba del coche Si no, nunca vas a llegar Bueno, pues yo ya me voy, entonces Te agarré en la movilidad Oye, ven acá, ven acá Ven acá, señorita Tu pan Aquí, no, aquí te quiero Tu pan no me lo iba a llevar No quiero pan, Alebrije Quiero hablar contigo muy seriamente ¿Comigo? Sí Sí, necesito que me ayudes en algo muy importante ¿Estás segura que yo? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué?